¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy aprenderemos a hacer esta torta de unicornio Vamos a empezar con un lápiz ¿Y por qué con un lápiz? Así, si me sale mal, puedo borrar ¡Ay! ¡Qué inteligente! ¡Empecemos! Vamos a empezar por la parte de la... De la base De la base Empecemos Hay que hacer una línea recta acá Así Ahí Y ahí Ahora para hacer el pastel Hay que hacer una línea bien grande así Y ahí le queda ¡Hagamos el cuerno! Es así, así Y hagamos las líneas para dividir los colores Y las orejitas, pequeñitas Hagamos las... los ojitos Y la boquita Ahora vamos a pintar Vamos a poner rojo en esta parte Bueno, y ahora vamos a pintar con un color rosa Esto acá Sería la parte del cuerno Y pintaremos las orejitas Y acá Vamos a hacer el glácer así Ah, hoy me olvidé de contarle Que estoy en compañía de mi mamá y mi papá Mientras mi mamá toma unos ricos mates Y mi mamá está cocinando un rico estofado Mmm... Se siente el olorcito Ay, sí Delicioso Pero bueno Este programa es de dibujo, no de cocina Sí Continuemos Ahora vamos a hacer las chispas Como lo demuestra acá Vamos a agarrar B Bueno, como vemos acá También nos vamos a hacer los chispos Ahora Haremos el contorno Yo le quiero hacer rosa Como es mi color favorito Agármosle así Repasamos las líneas Así Está dando vueltas nuestro pastel No se va a marear No Yo creo que la gente quería que sea verde el contorno Pero bueno Bueno, en la próxima le vamos a hacer verde Y debo muchos otros colores Y las boquitas Y los ojitos Y Tres Ahora vamos a hacer el contorno verde Así Ahí Y ahí tiene la linda Quedó medio feo Pero le vamos a hacer las pestañas Yo opino que quedó muy lindo Porque a ti te gusta el color verde Obvio Porque es el color de la esperanza Y también del campo Y terminamos Este es el video De hacer Pasteles de unicornio Adiós amiguitos En el próximo video Vamos a hacer más unicornios Adiós amiguitos